Para variar un ching el contenido, historia de superación de María la camionera Villalona. Vamos a hablar de esta muchacha que de verdad sí representa lo que es la dominicanidad allá en los Estados Unidos. María Fernanda Garavito, la dominicana que venció el alcoholismo, aprendió a manejar un tráiler en Nueva York y de eso vive. Tiene 27 años y ha pasado todos los trabajos habidos y por haber. Se casó a los 18 y a los 20 llegó allá a la nación norteamericana. Ahí comenzó su pasión por los camiones. Pues junto a su esposo vivía en uno. Se divorció y pues eso le provocó una depresión que la hizo refugiarse en la bebida. Pero salió adelante y dice ella que ha recorrido hasta 2,500 millas que le toman tres días para llegar de un destino a otro. No lo ve como un trabajo pesado. Ella se deleita incluso hablando de cómo ha transcurrido su vida encima de un tráiler, de un camión o como lo llamamos aquí, de una patana. Calle arriba y calle abajo, como se dice aquí en nuestro país. Dice ella, me refugié en el alcohol y el vicio me atrapaba cada vez más. Atravesé un largo proceso de depresión y de carencias. Y ahí la vemos brillando a través de sus redes sociales, principalmente Instagram y TikTok, destacando su trabajo como conductora. A veces para estar ahí, pues se toma su tiempo para ir al gimnasio y ponerse en forma. Es una historia bien bonita que es lo que varía muchísimo. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Que variemos un chico, un tráiler. No es algo extraño porque no es desde ahora que yo estoy viendo mujeres que dominicanas que son tráileras. O sea, que tú manejas una chica manejando tráiler allá no es algo fuera de... No es igual que aquí. Y trabajando en construcción, por ejemplo. De tráiler yo conozco desde chiquito, estoy escuchando, no, fulana maneja un tráiler allá. Eso es algo, pero está chévere la historia de motivación, que yo sé que muchos de ustedes le han llegado por las redes sociales, pero tú sabes los mil editorias de mujeres que hay en Estados Unidos que no hacen nada más eso, sino hasta recogen basura y de todo. No solamente destacar ese buen trabajo que ella hace, sino que ella da una historia de trasfondo, que a pesar de que se casó joven, se fue joven, de saber lo que no depende de la otra persona. Porque ahora ella depende emocional de su pareja de acuerdo a ese divorcio, porque ella cayó en eso. Entonces eso pasa mucho. Entonces ella dio a entender de que aunque tú ya no estés con esa persona, tú puedes echar para adelante con lo que sea, y más en ese país, que ese es el trasfondo realmente. Pues puede ser lo que sea, puede vender hasta por catálogo, pero salió de la dependencia de una persona que estaba en su vida. Exacto, eso es así. Parte de lo que hablaban ustedes muchachos al principio del programa, que los dominicanos como ella, que cuando llegan a Estados Unidos, no se deben quedarse en una zona o buscar un trabajo en una área específica. Tienen que abrir sus posibilidades, tienen que expandirse. Y ella es un ejemplo de eso. O sea, no quedarse en el Nueva York, en el Bronx. No, hay que expandirse, hay que dar el salto y atreverse. Sí, porque hay muchas veces que dan a Chepelo Tigre allá en el Bronx. Ay, Dios mío. No, hay mujeres que llegan ahí, no, hay muchas cosas que hacer allá en los Estados Unidos, y usted tiene que aprovechar, vuelvo y repito, no, expandase, no se quede nada más en un solo estado, que en Nueva York tiene. ¿Cuánto estado que tiene Nueva York? Estado en la capital. 50 estados, ya tú sabes. No solamente eso, sino que, que por ejemplo, ella como fue joven, las mujeres que lo pensé bien, que no se va a casar, son en una casita muñeca, es una de que peleamos, voy para donde mami. Y me voy, y cosas así, no que eso, algo fuerte, o sea, pensarlo, puede casarse joven, a pesar de que ustedes tengan planes, no es lo mismo. O sea, tú tienes que aprender a convivir con esa persona, cosas así, somos novios, tú vives allá, yo vivo en mi casa, nos vemos ahorita, hablamos mañana, entonces, ¿dónde mami, dónde papi? Entonces, ve todos los días, aguantarle todo, cosas. Ahí es que en el matrimonio se sabe. Eso no es de que, ay, que mañana no vamos a divorciar, vamos a firmar ese papel. Por eso mucha gente tiene miedo a casarse por la iglesia, porque en la iglesia es muy difícil tú divorciarte cuando te casas. Eso tiene que ser acto de violencia, que te tengas que hacer matar, que te hagan eso, pero es muy difícil la resolución de ese matrimonio. O sea, piénselo bien, entonces usted da ese sí de casarse, que no hay vuelta a traer muy difícil. Claro, en esa etapa ya de juventud, 18, 19, por eso uno está a los 32 todavía. A fuerte. Ay, no, billa, ya está eso. Yo creo que en la mira, ella, como que ella le cogió algo prestado y no se lo quiere pagar, que ella le debe, men, es que, usted está mirando ahí, usted ve en la mañana, usted no se desayuna, hay un pastelito en una vitrina, ese mismo que doy me mirándola. A ver, igual eso también. María Fernanda Garavito, así mismo. Así, María Fernanda Garavito, ve ahí está sospecha trabajando inmediatamente en eso. La operación de búsqueda y rescate de una vez a mandar su solicitud sospecha. Usted no sabe. si aparece agua y me también trabajando ya duro el equipo de inteligencia de aquí el equipo de inteligencia por eso que te digo no soy casado ya lo que fue la distancia no se está para allá yo soy casado señores mañana el final de los dos sabrosos